Ya estamos a punto de entregar esta reforma integral en la zona de la Sagrada Familia. En esta reforma lo que hemos hecho es un buen lavado de cara a todo el piso. Entre las mejoras hemos pulido todo el parquet de la casa y también hemos pintado todas las paredes. Es el blanco ya que es un color neutro que combina muy bien con todo tipo de decoraciones y para este tipo de piso genera mucha luminosidad y amplitud visual. También hemos cambiado todos los zócalos. Las paredes originalmente eran de color madera al igual que las puertas y los marcos y ahora es de color blanco. Este diseño de estilo neutro también se ha utilizado para cambiar la imagen del dormitorio principal y del dormitorio de cortesía. Lo que hemos reformado por completo es el cuarto de baño que ya está prácticamente listo y luce un nuevo diseño y también un nuevo equipamiento sanitario. Para el tema del diseño hemos escogido unas baldosas del mismo color tanto para las paredes como para el suelo. Para la pared de la ducha hemos utilizado una baldosa decorativa también en el mismo tono de gris que el suelo y el resto de paredes. Las baldosas del baño son de 60 por 60. Es un tamaño grande ya que así evitamos tener menos juntas. En cuanto al diseño es interesante ya que es moteado y con aguas con este efecto evitamos que por ejemplo se vean gotitas o pelos que caigan al suelo. Por su parte las baldosas de la pared son de 30 por 90 ya que es una buena medida para generar mayor profundidad en la estancia. En cuanto al diseño es muy parecido a las baldosas del suelo ya que así conseguimos una imagen más homogénea. Como detalle de la imagen las juntas tanto de las baldosas de la pared como del suelo son de un color muy parecido para así evitar que se vean. Una de las nuevas piezas sanitarias es el lavabo. Es un lavabo de un tamaño bastante grande, tiene dos cajones para el almacenaje y es suspendido ya que así facilita la limpieza. A juego del lavabo está esta columna auxiliar que también amplía la capacidad de almacenaje del baño. En cuanto al inodoro es una pieza de líneas clásicas con la cisterna en la espalda. El plato de ducha es de resina y de color blanco a juego con todos los sanitarios del baño. Otro punto importante son las griferías que para que vayan a juego las hemos colocado en color plata mate tanto en la grifería de la ducha como en el del lavabo. Para la luz general del baño hemos empotrado luces de ojo de buey en un falso techo. Siguiendo con la iluminación y las instalaciones aquí hemos colocado dos enchufes y el interruptor para un espejo retroiluminado. Aunque este cuarto de baño ya está 100% funcional aquí colocaremos punto a hielo eléctrico y la ducha quedará protegida por una mampara de puertas correderas. Y así sería un baño listo para entregar. ¡Gracias! ¡Gracias!